Pero esta es una enfermedad relativamente nueva para el continente americano, mucho más nuevo para la Argentina. Hace cinco años que fue detectada una localidad en la provincia de Misiones. La verdad es que tenemos que demostrar que no existe esta enfermedad en San Pedro. Bueno, hoy estamos libres del virus y de la chicharrita. Y eso es algo que venimos trabajando mucho con todas las instituciones. Queremos capitalizarlo a través de un trabajo interinstitucional y por eso hay representantes de diversas instituciones locales que nos acompañan. La municipalidad, la Cámara de Productores, la Cámara de Viveristas, representantes de la educación agropecuaria en nuestra zona, la Asociación de Ingenieros Agrónomos, SENASA, INACE. Estamos iniciando, creo que por, no sé si hace muchos años se habrá hecho, pero hace 20 años que yo veo que esta es la primera vez que vamos a hacer un trabajo en conjunto de esta naturaleza. Uno de los componentes más importantes es el tema de haber ubicado un lote que nosotros llamamos lote demostrativo. Estamos en esta quinta porque es una quinta que, digamos, fue seleccionada de unas cuantas que estaban en evaluación. Y elegimos esta porque la cercanía para todos, los productores, las instituciones, los trabajos que hay que realizar, la predisposición del productor Juan Capó para abrirnos su quinta para decir hagamos esto y lo hacemos. Se hizo un sistema de puntuación y entre todos opinamos y, bueno, el mayor puntaje lo obtuvo Juan, así que por eso estamos acá. Es un espacio abierto al cual convocamos ampliamente a productores, a profesionales, a representantes de instituciones a participar en cada una de las tomas de las decisiones y ver el avance que se va a producir. Vamos a hacer un proyecto de manejo integrado de plagas enfocado fundamentalmente en la prevención de esta enfermedad que es el HIV y además con una tendencia a tratar de actualizarnos todos los productores, los técnicos y todos en el manejo de un monte frutal cítrico. Llegando hasta el final en el cual vamos a ver qué producción obtuvimos y de qué calidad. Y eso lo vamos a comparar con otros lotes vecinos del mismo propietario en el cual Juan Carlos va a realizar su propio manejo. Y me parece que está bueno aprovecharlo no solamente para investigar y demostrar lo que vienen haciendo los productores a diario. Nosotros tenemos que mostrar la cantidad de esfuerzo que hace el productor día a día para mantener la cinticultura en la Argentina y especialmente en San Pedro.